Bueno, esta colección está inspirada precisamente en un estilo mediterráneo, en lo que es la Riviera Italiana, la Riviera Francesa, con reminiscencia de los años 60, 70. Damos mucha atención a lo que es las telas, los diseños, y siempre son telas traídas de Italia, y es lo que está de moda, siempre siguiendo las tendencias. Yo estoy muy contento, pienso que, algo que quisiese decir es que no se puede plasmar en un desfile toda la colección que nosotros tenemos. Esto es una parte, elegimos una parte de la colección para pasarla. Yo diría que en estos últimos años, en estos últimos 20 años, hubo una escasez de creatividad. La creatividad se da en periodos difíciles. Para que haya nuevamente creatividad, se tienen que producir periodos difíciles. O sea, cuando hay necesidad, hay creatividad. Por eso es que estamos volviendo siempre a periodos 50, 60 y 70, que fueron tiempos duros. Bueno, esto son reminiscencias de lo que es la Riviera Italiana. Es un estilo mediterráneo, del periodo 60, 70. Son cosas muy lindas, espero que les gusten a todos ustedes.